La comparsa Logo, Bernan de la comparsa de Paco Catalán, que vuelva al concurso de agrupaciones y ahora vamos a escuchar esa presentación. La comparsa Logo La comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo Del diablo y del pecado, porque un Dios así lo quiso Gobernante de una atalaya, de arrecife de coral en la orilla de una playa. Gobernante de la comparsa Gobernante de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo Demonios con bandera y cruces como espada Gigantes del infierno con la sal Gobernante de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Gobernante de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Gobernante de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo, Bernan de la comparsa Logo. El bajo help técnico Después de mucho quebranto y tantas noches en vela, hoy los vecinos despiden a don Antonio y a Manuela. Después de una larga vida, manteniendo su entereza, hoy bajaban la escalera aquella que desgastara miles de zapatos cruzando por ella. La murada donde codijaran su amor infinito y sobre la que corretearon sus cuatro chiquillos. Hoy la dejan sin mirar atrás, a sabiendas que no volverán, cogiditos los dos de la mano, desnudos al miedo y a la soledad. Y la pobre Manuela se desespera del dolor y la injusticia y llora don Antonio solo de verla tan cansada. Y por más que los llantos les limpien el rostro y rieguen sus penas, no hay consuelo que valga cuando los secuaces dictan su sentencia. Maldita sociedad, banqueros sin vergüenza que te chupan sin piedad, políticos que esconden tras su cara la verdad. Y un pueblo que consiente, maltratando su moral y verdad, dejaron su unción, su honra, su vida, su orgullo y su honor. Se va don Antonio y su esposa Manuela, juntitos de la mano, sin casa y sin futuro, pero siempre unidos a su amor. El primer paso doble de la comparsa, Uxin Kiko. Bueno, yo creo que van más de Ica, el motivo del temario y yo van de Ica. Seguimos en el conazón. Y el primer paso doble es un tema muy, 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 muy poco actualmente en la sociedad que es un desahucio, ¿no? Sí. Habla de los banqueros, está muy bien mirado. Sí, ese matrimonio que... Está esperando ya esa ley de una vez que, bueno, si tú tienes una hipoteca con un banco y le has de pagarlo, pues con la casa pague suficiente. Se paga en dación de pavos. Exactamente, no... Pero eso por ahora no está contemplado. Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Eso es. Y lo contemplan. Porque encima te quitan la vivienda y tienes que seguir pagando. Sí, sí. Y la verdad que a veces escucho la música... Yo, de hecho, de ver, antiguamente en el canal había un paso doble de medida que era para escuchar la música. Ahora ya con la letra. Te pierdo un poco la música. Cuenta un cuento, abuelito, de esos que tanto me gustan, que así me quedo tranquilo y mi madre no se disgusta. Cuéntame del vagabundo que entre María Sabe y Nudo quiso un mundo diferente, Mientras que haciendo reír de la silla ofería tantísima gente. Y brotaron miles de recuerdos de melancolía, Dándole el abuelo rienda suelta a su fantasía. Y mirando al miedo comenzó, Cuenta la historia de un trovador, Que fue hijo de padres artistas, Siendo un fatalista y un gran soñador. Oh, que le cantó a su tierra y en su garganta, Con pasión le puso el alma, Y llevó por banderas el señorío, Y el sentir de la comparsa. La leyenda contaba que entre gandiles a un amor guardaba, Mientras que con su voz cautivó el corazón de los que le escuchaban. Y cuentan por ahí que en noches de la niega aún se escucha su cantar, Que el viento de levante sopla para recordar, Que a este poeta loco nadie lo quiera olvidar. Se durmió, el nieto se durmió, Le besó en la frente y se levantó, No quiso ponerle final a este cuento, Y se miró de pelo con lágrimas en los ojos, Quien te recordaba, Me llamaba Shaló, 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 Shaló. Que bonito Kiko Agustín, un homenaje a su padre, a Catalán. Que está allí, en aquel poeta. ¿Así? ¿Dónde? Lo estoy viendo. Mira, emocionado supongo, ¿no? Ahora, ahora me fío en este segundo pasodoro, Porque el primero con el metro, La música tiene un trío precioso, La entrada a esta visita de Fali, Y después al final con el arranque que nos hace, A pesar de que se nota que faltan cinco en la comparsa, La fuerza que le ponen en el final, Y la dulzura que tiene en medio, Me ha gustado la música del pasodoro, Debo escucharlo más, Pero por eso decía yo antes, Que siempre había, Antiguamente había una letra, Que era un piropillo, Un algo, Para que pudiéramos centrarnos en la música, Porque la primera que escuchó en la grupación, En la música de la letra, Las dos cosas a la vez, No te puedes... Imposible discriminar, ¿no? Imposible. El pasodoro o el tango de medía, ¿no? Eso es lo que se llamaba antiguamente, Entonces era siempre un piropillo a cadí, Una cosita, A suerte al tipo, Para que tú no le prestaras mucha atención a la letra, Y si a los fianos la recogía de vocales, Ahora que me estoy fiando, En este segundo pasodoro es la música, Y el sueño del nieto con el abuelo es precioso, Pero te quiere ir por las letras, Ve al nieto, Y se te pierde parte de la categoría de música que tiene el pasodoro, Que la tiene y buena. Claro. Los cumples. Cada música, los cumples. Las fans, Ay, de bienvenido, Están disgustadas, Machu Picchu, Mucha Picha. ¿Por qué Dejó Su comparsa una temporada? Machu Picchu, Mucha Picha. Con lo mono que son todos esos chavales, Ya no podrán perseguirlos en carnavales, Y pa' colmo, Su biela, Va y se mosquea, Ay, Colón, Que mogollón. Me estoy viendo la carpa, Me estoy viendo la carpa llena de fea, Ay, Colón, Que mogollón. Por eso, Por eso reivindico en esta letrilla, Que regresen prontito a los carnavales, Pero de toda forma aquí está tu inca pa' tus penillas, Porque inca del agua, Porque inca del agua, Inca de pie y hasta de rodillas, Soy el dios del sol, El dios de la arena, Por ser mi piel morena, Dios del infinito mar, Por tener en mis venas bañadas de sal, Hijo de la luna, De un universo de partiditas, De un cuarto de coral, Dime tú pa' qué quiero más. Juan Carlos, Atencó a Lignacchi, Y lo puso a caldo, A chupichu, Puchapichu. Sofía, Corrió paso al pozo, Pa' tranquilizarlo, Machu pichu, Muchapichu. Has dejado a la corona bajo sospecha, Y en los clubes no me fían, Y hasta me echa. Mi Felipe, No sale, Ni a la regata, Hay colo que moco yo. Y se lleva, En casa, Todo el día en bata, Hay colo que moco yo. Y mi chiquilla lena, Con la caraja, Me ha dicho, Mira papi, Que no es tan malo, Yo tenía entendido, Que este venía, Del balonmano, Y al final resulta, Que lo que tiene, Es muy buena mano, Soy el dios del sol, El dios de la arena, Por ser mi piel morena, Dios del infinito mar, Por tener, Mis venas bañadas de sal, Hijo de la luna, De un universo de marquillita, De un puerto de coral, Dime tú, Pa' qué quiero más. Muy bien, Esos dos, Los cuplés, Inca, Nos han quedado claros Que son inca, Son inca, Son inca, Son inca, Curiosos los cuplés, Las dos covas que introducen, Machu Pichu, Muchapicha, Y Colón, Bienes de este cova, Bienes de este cova, Colón, ¿No? Ahí vamos, Guayón. Llevan a los dos cuplés, Dos covas, Que hacemos una cosa, El primer cumple ha cogido, La ausencia de los del bienvenido, Y Juan Carlos, Para reivindicar, Que las guapas vayan a la carpa, Que ya los inca, 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 Lo que sea Menester, Lo que sea Menester, Y en el segundo, Hasta también, Hasta también, Creo que vamos, A la comparsa, No hay que pedirle un cumple, Súper exagerado, Pero han estado los dos, Cumple simpáticos, Graciosos, Y el de la familia real, Bueno, Me espero que a Lourdes Garim, Le den este año, Por todo lo largo, Fuerte y flojo, Le están dando, Sí, Bueno, Aquí decían que el balón mano, Bueno, Era jugado de balón mano, Es cierto, Ya ha salido lo de talón en mano, También, Talón en mano, Pero le vendrán muchísimas cosas, No, no, Si es que, Y en la calle, Y en la calle se escuchará, Algo más todavía, Las ilegales, Imagínate, Kiko, Lo que pueden soltar por esa boca, Mi pueblo es el paraíso, De las almas que se pierden, Navega contra corriente, Como siempre, Como siempre, Es el Edén perdido, Porque no tiene frontera, Es el non plus ultra, Que nadie entiende, Y se muere de la pena, De la pena, De la pena, Mi pueblo guarda un lamento, En cada canción, Héroes libres en cada latido, De su corazón, Mi pueblo no tiene dueño, Ni cerro, Ni galena, No tiene rey en mi reino, Porque no tiene bandera, Por eso mi pueblo, No tiene cañones, Y para los vientos, Regaria, Ni mil oraciones, Y le rezamos a los dioses, Para comernos el hambre, En boca a mano de espíritu, Y al hijo del hombre, Para beber del manantial, De la esperanza infinita, Para que el eco de mi voz, Se repita y se repita, La llanura, La montaña, En la pradera, Que la muerte se esconde, En una caramela, Wira, Y a kakosha, Sin chirroka, Y a kakosha, Sin chirroka, Me perdí por el sendero que dejó mi destino Ya no soy el heredero del reino prohibido No pensé en el camino, la distancia poco importa Era escrito mi pasado en el libro de la historia Puse rumbo a lo divino, olvidé cuál fue mi norte Puse tierra de por medio, dibujé un nuevo horizonte Y entre brumas vi su cara, la esperanza la llamaba Libertad si la alcanzaba, generosa por los dioses Y sentí celos de ella, de su fama de inmortal Libertad, libertad, dime dónde está la eternidad Llévame a tu paraíso que del mío me desterraron Los mismos que hoy viven, indignado, indignado Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Que por bien no venga, y llegó el mar del amargo la fuerza de un huracán, y llegó el mar del amargo la fuerza de un huracán, y esperamos el bien en cada nuevo amanecer, y esperamos el bien en cada nuevo amanecer, y el bien se escondió detrás de la fe, esperamos el bien en cada nuevo amanecer. Ya lo dijo el chamán, y en madrugada Dios le ayuda, y ni duermo ni sueño porque me gire la pesadilla, y ni duermo ni sueño porque me gire la pesadilla. A grandes males, grandes remedios, a Dios robando y con el mazo dando, donde la dan las tomas y no dieron de nada, y tomaron de todo, pero sin dignidad tiene gracia mi cantar. Pues mi pueblo ni olvida, ni perdona la cama, porque si fue y viejo, pisa, mata, si la pisa, no la maltrata, no la maltrata. Diez razones, diez razones, diez motivos, diez motivos, una plegaria, diez corazones, solo un camino, solo un camino. Y no hay vuelta atrás, este es mi destino, morir en el intento, es morir en lo divino. Que los dioses me acompañen, que la luna no se esconda, que yo quiero ver la sombra de mi último viaje. No es una leyenda, ni es un canto de sirena, que surgimos de las aguas, para gobernar la tierra. Una plegaria, diez corazones, tres mil razones. Diez razones, diez mil motivos, una plegaria, diez corazones, tres mil razones. Diez mil motivos, una plegaria, diez corazones, seguir la senda del peregrino, tú eres mi luz. Diez razones, diez razones, diez motivos, diez motivos, una plegaria, diez corazones, solo un camino, solo un camino. De amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!